Estamos en Tirana, en la capital de Albania, un país rodeado por Grecia, por Montenegro, un lugar donde han pasado muchísimas civilizaciones, han sido cristianos, luego han venido los musulmanes y finalmente triunfó esta religión. Hay una historia muy interesante que el que no tenía dinero tenía que, en vez de comprarlos, como se compraba en ese momento la religión, simplemente tenían que convertirse y se libraban de pagar el estipendio en el momento de la conversión. Pero de todas maneras es un país islámico, en teoría, pero muy light, porque no vemos velo, no es muy profesante de la religión la gente, son muy abiertos, son muy europeos, son muy simpáticos. Nosotros vamos a estar viendo imágenes de este pequeño país, de treinta y algo mil kilómetros cuadrados, muy densamente poblado, porque viven tres millones y medio de albaneses, más otra misma cantidad que viven en el extranjero. Pero luego vamos a hablar con nuestra guía Sara, que habla muy, pero muy bien el español, gracias a Dios, ustedes saben que nuestra lengua la hablan en todo el mundo, y nos va a contar algunos detallecitos. Por lo pronto, Tirana en Pasaporte TV, ahora. Tirana en Pasaporte TV Se escuchó que hasta ya va un rock and roll, estaba esperando la ocasión. Continuo viajando, mi freno en un galpón, tomo algo de aire, y con todas sus fuerzas. Y con todas sus fuerzas.